Con besos mujer, con besos, con besos si me dominas Funcionan más que los rezos, que brujerías y rutinas Por eso te mando besos, cuando frente a mi caminas Por eso te mando besos, cuando frente a mi caminas Con besos mujer, con besos, con besos hazme exclusivo Hazme esclavo de tus besos y de tus brazos que activo Que aquí entre dos te confieso, yo sin tus besos no vivo Que aquí entre dos te confieso, yo sin tus besos no vivo Con besos bañame el alma, con besos mata mi orgullo Con salivita y con calma, tú me has ido haciendo tuyo Ándale si mi amor Con besos mujer, con besos, lo tengo bien comprobado Si quieres que sea tu perro, tu semidios o tu aliado Usa cadena de besos, para amarrarme a tu lado Usa cadena de besos, para amarrarme a tu lado Y si a pesar de mis besos, aún te duele la vida Si yo no soy el remedio que necesita tu herida No se te olvide dejarme, un beso de despedida No se te olvide dejarme, un beso de despedida Si se te gastan los labios y tus sueños no has logrado Me das el último beso, el beso que no he deseado Me das el último beso, el beso que no he deseado Con besos mujer, con besos Ándale si mi amor Ándale si, así, así, lo beso, lo beso